Bueno, ya están los tutores activos A mí esto de que los tutores... Yo te voy a decir una cosa, les voy a regañar Además, una, tuiteros activos y Mariam, actividad Bueno, y con cine también está Pero es que ellos como que a las 11 de la mañana pasan Pero hay que perdonárselo mientras estén Se lo perdonamos Porque están ahí levantándose Emilia, tienes que ser un poquito más dulce con la gente No, me da igual Dice Risto Menjide que si no haces algo que moleste a la gente Es que estás haciendo algo mal Entonces yo me estoy guiando Pues esto es una tontería Bueno, insultales, insultales Bueno, tenemos... ¿Por qué hemos puesto amor tonto, no? ¿Por qué? Porque vine, Mariam... No porque tú seas tonta, Mariam Que no lo eres Que eres preciosa Sino porque un poco... Nos pone tontitos, Mariam Porque un poco el amor es tonto Y como tus secciones se van con el rollito este del amor y demás Pues nos ha... A mí, he de decir que esta es una de mis canciones preferidas Sí, es que como... Me encanta que empecéis una sección conmigo Oye, si te la canta un tío y te empieza a love me, love me Mira, si me encanta esta canción Y se empieza a quitar la ropa Gana muchos puntos Pero bien cantada, ¿no? Si llega Emilio ahí... ¿Cómo sois las tías que lo ponéis tan difícil, tío? O sea... Imagínate practicar... A clases de canto, Emilio Te tienes que apuntar ahora Yo me estoy imaginando desnudo cantándole esto a Mariam Súper ridículo Mira, me siento súper ridículo Sí, no, no, no Todo lo contrario Pero esta canción como que te inspira Te mueve por dentro Yo veo más a una tía cantando esto a un tío Que al revés... Yo te digo que esta canción No es la primera vez que he visto Que me la han cantado Y... ¡Ostras! Y sí, esta canción realmente mueve por dentro Tiene esa energía, esa vibración Yo me muevo más con la de papi, chulo ¿Sabes lo que te digo? Ah, bueno, porque cada uno tiene su rollito Bueno, Mariam Vamos ahí a la... Que vienes a hablarnos ¿De qué vienes a hablarnos? Os voy a... He encontrado un artículo que... Y es un artículo que he encontrado en una revista Y que... Ahora luego os digo de quién, ¿vale? Por si queréis buscarlo por ahí Y va sobre los pecados capitales del sexo O sea que... O sea, hay pecados capitales del sexo Partiendo que para muchos el sexo ya es un pecado Claro, partiendo que por ahí Que ya el sexo es un pecado, ¿no? Sí, pero es verdad que hoy en día Hoy en día el tema sexual ya no es tan tabú como antiguamente Sobre todo en las mujeres Yo creo que el sexo es como el dinero, ¿no? Que lo echas de menos cuando no lo tienes, ¿no? Es un poco así, ¿no? Esto frase no es mía Mi abuela no lo echa de menos Mi abuela no lo echa de menos ¿No? No ¿Ah, no? Dice que no, que ya no Al final te acostumbras, chicos ¿Queréis que hablemos de esto? Venga, sí Siete pecados capitales del sexo Muy bien Bueno, simplemente es eso, ¿no? Que el tema sexual ya no es tan tabú como lo era antes Pero, ¿qué pasa? Aún hay como muchos errores que cometemos dentro de la parte sexual ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva que haya una bajada en la pasión En verdad, ya, claro ¿Verdad? Cuando haces las cosas mal, la pasión va bajando Oye, pero vamos a aclarar esto porque suena embarazo no deseado No se hacen las cosas mal Claro, a ver, ¿qué tipo de cosas hacemos mal? Claro, ¿qué cosas...? Especifica, María, porque si no sonaba embarazo no deseado No, no, no Y no va por ahí, María Bueno, hay un tuitero que es un poco subidito Que dice que si no haces nada mal, ¿qué pasa? A ver, yo no voy... A ver, un momentito, un momentito A ver, a ver Arroa baja oncejuego se llama A ver, vamos a ver A ver, señor oncejuego Vamos a esperar A lo mejor, no Es que a lo mejor no se lo ha dicho nunca a nadie que lo ha hecho mal Ah, claro, porque... Ah, bueno, claro Bueno, bueno, dejemos a María Dejemos a María Pues venga, habla Yo os lo cuento y luego me contestáis a ver qué es lo que os parece, ¿vale? Entonces, a ver De lo que os voy a contar un poco es que los pecados capitales del sexo Viene porque hay veces que nos comportamos de una forma Que lo que hace es que todo esto haya después como un residuo, ¿no? Un residuo en la relación Y esto hace que se baje la pasión, se bajen las cosas Y la relación empieza a funcionar mal Ya sabemos mucho de que a los dos, tres años hay una bajada química en el cerebro Y esto conlleva que te comportes de otra forma con tu pareja Pero, ahora, dentro del sexo, ¿vale? Hay como unas cuantas cosas que podemos arreglar Y que podemos hacer que ese residuo no se cree ¿Como cuáles? Y esto, como cuáles Vamos a empezar con el primero Avaricia Avaricia ¿Qué es lo que pasa con la avaricia? Que generalmente siempre pedimos, pedimos, pedimos Pero hay una cosa en el sexo Y es que generalmente nosotros le pedimos a la otra persona Que queremos que nos haga algo Esto, antes, era más jodido de decir Pero, últimamente, estos temas como ya no son tan tabús Se empiezan a hablar Es decir, ahora, lo que yo os digo con el tema de la avaricia Con el primer objetivo Es que pidáis cuando estéis haciendo el acto sexual Cuando estéis pasando los bienes Que pidamos mutuamente Y también que deis Porque es muy fácil exigir Pero no querer también Sí Yo lo que pasa es que como dure un minuto Como que no da tiempo a nada Ni a pedir No, no, pero te pueden pedir más preliminares Que se convierte en exigente Para yo recibir el placer Y a mí lo que te pase a ti Por tu cuenta Entonces tampoco llega a ese punto A eso me refiero Manoli Castro tiene un Twitter Cuando quiera lo leemos Es verdad que ahora las chicas piden más Porque se conocen más a sí mismas Exacto Os conocéis más a vosotras mismas Y ya no tenéis ese tabú psicológico metido tanto Hay mucha gente que aún lo tiene Pero lo que quiero hablar aquí es eso Que la forma de comunicar De decir Me gustaría que me hicieras esto O me gustan más preliminares Antes de ir directos al grano O pégame Tú eres más de preliminares, Marian Yo soy Depende del momento de la situación Y de la persona Siempre contesta esto, ¿eh? Nunca contesta nada ¿Te gustan los saltos? Depende del momento Depende del lugar ¿Te gustan los saltos? Depende del momento Depende del lugar Yo creo que lo que van a aprender los tutores Es decir esa frase, ¿no? Depende del momento Del lugar De las circunstancias Yo creo que el secreto para ligar Es decir esto O sea, una tienda Depende del momento Depende del lugar Es como siempre Tenéis que dejar el abanico abierto Las posibilidades Que os pueda abrir la vida Bueno, espérate que te suba Gracias Muy bien, seguimos Hay una cosa también Que quiero decir en la avaricia Y es Hay mucha gente Sobre todo las mujeres Que antes decían Bueno, a mí no me importa Si yo no llego Mentira Esto al final Se va quedando en el cuerpo Entonces tenéis que Tenéis que decir lo que queréis Y esto parece una tontería Pero no lo hacemos Muchas veces Pero tenemos miedo a hacer daño, ¿no? Bueno, pero es que El peor miedo A mí si me dijeron a mi chica Que nunca llega conmigo Además bien Pero si te lo dice tu chica Si te lo dice tu chica Lo que vas a hacer Es fijarte en que lo consiga Y en ese momento Vais a trabajarlo Y eso va a hacer Que vuestra relación Se fortalezca Hombre, me haría más daño Si me dijera No lo consigo contigo Y sí con Manu Esto me haría más daño Además un día Hablándolo con Mariam Dijo que si tú Una chica Por ejemplo En este caso Que es la que tiene Más bien los problemas Coge poder en la cama Luego lo coge Coge poder Seguridad en su vida Exacto Si tú te sientes seguro Y tú tienes la capacidad De poder hablar con tu pareja Que es la persona Que está ahí Para hacerte la vida Más feliz No para joderte la vida Pues pídele Pídele En el sexo Y esto No es bueno No es que no sea bueno Esto está bien Que pase Cuando no es De forma muy habitual Pero chicos La forma sexual El sexo Es una energía Entonces No queráis Situarlo en vuestra cabeza Que cuando tenéis Una discusión El sexo Os lo va a arreglar Porque al final Dentro de la relación Se va a crear Una cualidad Y es que el sexo Va a ser algo Casi hasta negativo Y esto va a ser Va a hacer que Con el tiempo Se vaya quitando Esa pasión O sea que la gente Que dice Nos peleamos Y la reconciliación Es un Alguna vez está bien Alguna vez está bien Pero cuando la discusión Es leve Cuando la discusión Es leve Tonta Pero que no se cree La norma Que la forma de solucionar Los problemas Sea simplemente Mediante el sexo Porque eso es mucha gente Que dice Ya me encanta discutir Por cosas bastante serias Porque luego La reconciliación Es magnífica Tú eres mucho De reconciliarte Con tu novio Chingando Dile la verdad No porque para eso Está él que me dice Mónica las cosas Primero se aclaren Y luego ya lo de que quieras Ah sí Tu novio dice esto Uy que novio más raro Entonces yo cojo Y me cabreo Porque no me da lo que quiero A mí me da más Que me diga Y luego seguís con la bronca Bueno vamos a seguir Bueno para repasar Tenemos la varice Y la ira Y ahora cuál vendría Ahora viene la envidia Uy se puede tener envidia A tu pareja A ver A ver Envidia desde el punto de vista La envidia Puede ser de dos formas Puede ser envidia sana Y envidia mala Pero cómo puede haber eso En una pareja Puede haberla Puede haberla Os cuento Pregunta Pregunto Puede haberla Sí puede haberla Pero esto está enfocado Más desde el punto de vista De que vosotros Imaginaros que discutís Con vuestra pareja Que siempre queréis algo Que otra pareja tiene Claro Si tú tienes una pareja cómica Si tú tienes una pareja Tú tienes una chica que es cómica Y tiene más bolos que tú Puedes tener envidia Puedes tener envidia Pero puedes convertirla En una envidia sana Quiero decir Porque puedes pensar Tenemos más pastas No 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 Pero puedes decir ¿Qué estás haciendo tú Para que te vaya tan bien? Y fíjate en esa parte Esa envidia sana Es lo que te crea Es curiosidad Curiosidad para decir Vale No pero Esto es una de las claves Porque muchas veces genera sombra La pareja muchas veces Cuando una persona es más extraordinaria que otra Lo que te hace es que tienes que darte en la sombra Y eso No es que sea envidia Pero Estás ahí en el segundo plano Del que hablas siempre es del otro Y eso Jode De lo que quiero hablar más Es ya no envidia de tu pareja Sino de otras parejas Vale Me refiero a que cuando tú ves algo que está funcionando en otras parejas O ese cariño O ese tal Dices Jolín pues yo quiero esto también Pues fíjate En por qué ellos están teniendo eso Y simplemente Utilízalo Vale Y esto es uno de los pensamientos positivos en general En el tema de De coaching Que está tan de moda ahora Y tal Y es que Estamos acostumbrados a ver las cosas negativas de la gente Y a quejarnos Y a darnos culpabilidad Y a darlo a estar Es mucho más efectivo Cuando realmente Te fijas en la gente Que siempre encuentra sitio para aparcar Que siempre tiene trabajo Que siempre tiene dinero Que siempre tiene una sonrisa Fijaros en este tipo de gente Y no en la otra Vale Yo esto lo hago bastante Hay un ejemplo Hay un refrán que dice Que lo malo se pega Y lo bueno hay que copiarlo Y es que hay que copiarlo Hay que Si hay alguien que te gusta lo que está haciendo Cópiale Como copias los diseños de moda Cuando ves la revista Y dices me lo compro igual Pues igual La conducta Seguimos La soberbia Soberbia Exacto ¿Qué es la soberbia? No sé qué es La soberbia es cuando tú te crees Que eres la polla Es como que Miras por encima del hombro A la gente en general Todos un poco Somos un poco soberbios O en diferentes aspectos En algunos no En otros sí Luego te pegas un palo Que no veas Esto está muy relacionado Con el ego Con la cantidad de ego Y tal Bueno Todos tenemos ego Y todos tenemos Soberbia Es necesario el ego para vivir ¿No? Un poco Bueno necesario No en demasía Pero un poco para luchar Tienes que entenderlo Una cosa es ser consciente De ti De tu ego Y de todo Y a partir de ahí Hay que tener humildad También La humildad es muy importante Pero el primer paso es reconocerlo Y esto aunque parezca muy psicológico Es así ¿Tú te consideras una persona humilde? Vamos a seguir Vamos a seguir Depende del momento y del lugar Yo esto es como lo de ser guapa Yo creo que no es lo mismo Creértelo que saber que lo eres ¿Tú eres una persona humilde? Yo sí Mónica Yo sé que sí ¿Sí? Sí Bueno Habrá momentos en los que no Porque como somos actores Todos somos todo Claro, todos somos todo Habrá momentos que alguien El tema es tener Todos tenemos que ser conscientes De que tenemos una parte de sombra En nosotros Claro, y habrá momentos En los que haya sido soberbia Y prepotente Y muchas cosas Y el tema es aprender de ello Y no volver a repetir Lo que no te gusta Al final es mirarte a ti Y decir Mira, si esta persona Si esta persona Yo me veo desde fuera Pues entonces Dices No, y aprendes sobre todo Cuando ser cada cosa La avaricia Cuando ser cada cosa Porque hay momentos en los que Te tienes que ver obligado a ser esto Y hay momentos en los que dices No tuve que hacerlo en ese momento Muy bien Pues entonces la soberbia ¿A qué me refiero con este punto? A este punto Me refiero realmente Al momento En el que estás en la cama Con tu chico Y sobre todo las mujeres Tenemos muchos complejos En general Ah, sí Suele haber más Suele haber más No digo que las tengamos Yo los tengo Pero me da un poco igual Enseñarlos La mujer Pues a eso Esa es la actitud Que hay que tener O sea, yo de mi micropene Lo tengo ya asumido Totalmente Pero hay muchas Hay muchas mujeres O muchos hombres O lo que sea Que en el momento Del acto sexual Tienen muchos complejos Apagan las luces Por ejemplo No, en las tetas no Porque las tengo pequeñas O en el culo no Porque tengo celulitis O tengo una barriguita Que no me gusta Que no No les gusta su cuerpo Y entonces en el En el momento sexual No tienen esa libertad Pero además En el momento sexual No se aprecia todo eso Bueno, pero Lo que yo quiero decir Es que esto es De una forma psicológica Que sí que nos condiciona A la hora de disfrutar En el sexo Y ¿Por qué Estoy diciendo esto? Porque Chicas Y chicos Pero El mensaje es más Para las chicas Sois diosas del amor Y eso es lo que Os tenéis que creer Esto lo dices mirando a cámara Y es como A ver, ponlo Dilo otra vez A ver Sois diosas del amor Y es lo que os tenéis que creer Cuando estáis En el acto sexual 648-661-340 Diosas del amor Es mi teléfono Pero a eso Y nos quedan tres minutos Vale La pereza La pereza La pereza La pereza ¿Qué pasa cuando estás En una relación Que ya tiene una estabilidad Y que vives con él? Pues que te da pereza Muchas veces Es como que Vuestro tiempo Ya está compartido En muchos aspectos De vuestra vida Y como que ya no tenéis Esa ilusión Por quedar Por veros Por hacer algo diferente Pues eso es a lo que me refiero Ajá En este apartado El hecho de ir Y buscar Alternativas Que os motiven a los dos Algo que tengáis Que prepararos Para veros Que no os de pereza El hecho de Arreglaros Para esa persona Hay que trabajar las relaciones Hay que hacer Que esa persona Siempre sea diferente Y reinventarse Y siempre querer reinventarla Vale Y la gula La gula ¿Qué pasa? Uy la gula Esto con el sexo ¿Te como todo? La gula Pues os vais a sorprender Pero es que hay mucha gente Que en función de como comes Como realmente es después en el sexo ¿Ah sí? Sí Es súper curioso También como bailan Dicen Pero bueno Como bailan Y como nadan Y como nadan Hostia pues yo no sé nadar Así que Porque Esa sonrisita del final No me ha gustado nada No me ha gustado nada No pero yo como Yo no sé Es verdad Yo soy como como En el sexo Soy un guarro Sí 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 Totalmente Y es verdad Hay mucha gente que Pero le preguntamos a Manu Como come ¿Te has visto a Manu comer? Creo que no ¿No? ¿Por qué? Suena raro esto Que estáis hablando Bueno sí La gula Bueno entonces Como comes Eres igual en el sexo Como comes No es que seas igual Digo que hay indicadores Que dices Oye pues Hay cosas que Fijaros como come vuestra pareja Pero no lo que comen ¿No? O sea porque Tú eres como mejor Me gusta la pizza Hay gente que come guarradas Chucherías Y esto Guarradas a todo tiempo Y lo mezcla todo Lo que te comes también No como La sustancia también influye Sí Vale La gente que se cuida mucho Que es muy tal Muy sibarita Es decir No es lo mismo Llevar a comer A un sibarita O a un vegetariano A llevar a comer A un pobre mendigo ¿Sabes? La sibarita Sibarita en la cama La que no le gusta Coger el jamón Con el cuchillo Suele serlo bastante Sí Terminamos con la lujuria Lujuria Pecado capital Por excelencia en el sexo ¿Y esto es malo? No, no, no ¿Tú eres muy lujuliosa? Yo no estoy diciendo Que estas cosas sean Depende del lugar del momento Es que es así Depende del momento Y depende de la copa de vino Ah Depende del vino Que lleva la clave Oye, he comprado una cosa de ti Te he visto solamente dos veces A punto de estar piripi Y es bastante Puedes llegar a ser bastante convencible Con dos copitas de vino Es verdad ¿Lo reconoces? Subamos entonces No es porque yo la haya convencido de nada Porque entre Mariana y yo No hay absolutamente nada ¿Cómo que no? Ah, sí Hay un montón Pues no me he enterado Y yo No, pero la lujuria Entonces dices Que la copita de vino La comida La bebida Esto también Hemos hablado alguna vez Y es que cuando una persona se relaja Tiene más opciones A relajarse En otros aspectos de su vida ¿Qué pasa? Que el vino Te bloquea Todas las vidas Te crea relax Da oportunidades que antes no darías Bueno, pues pon una copita Estás como más libre Y hace falta Y como que no piensas tanto Con lo cual Oye, habrá gente que aquí Y es verdad, chicos O sea, es fácil Cuando queráis convencer a una Primero, dadle vino Oye, Mariana Y a partir de ahí Todo entra más fuerte Los regalos Entran dentro de la lujuria ¿Crees que los regalos Hay a tías Que realmente Con regalos Y con cosas ostentosas Se las convence? Ahí yo creo que ya es más materialismo O sea, a mí, por ejemplo O sea, la lujuria es de Ah, bueno Tú eres de una boteca de vino Pero a ti Los regalos es de una boteca Yo puedo tener una botella de vino Y si la persona me cae mal Ya te digo yo Te la bebes tú O sea, ya te digo que Que me controlo Bueno, hasta aquí, chicos No, no, no Pues yo hablo de la lujuria Un minuto Y ya entramos La lujuria Digo que Hay muchas veces Que queremos Lo que realmente queremos Es considerarnos seductores natos O sea, darle una mirada a alguien Y en ese momento Que se caiga rendido A nuestros pies Y esto Está bien Pero Tampoco os vengáis demasiado arriba Quiero decir Tampoco os vayáis Os paséis No, que no os Que no os frustre esto Vosotros sois seductores natos Y esto es lo que tenéis que creeros Y tenéis que cumplir Vuestras fantasías sexuales en el sexo Vale Pues aquí dejamos Que para despedir a Cámara Mire con esa mirada Aquella de seducción Innata Vale, si me lo pides así Vamos con Cámaras Una cosa Dejamos a Manukas Cinco minutitos Que se esplaye él Con toda la temática que traiga Que no sé qué es Para que luego tú Porque en cuanto quita Manukas Tú, o sea Porque él me ha dicho Emilio Voy a denunciar a María Deja que hable Deja que se esplaye Y ya una vez que se haya esplayado Nos metemos con él A muerte Bueno, vamos a poner esto Ponemos una cantintita Y esa miradita Esa miradita De despedida Ahí está Me da vergüenza Mónica